¿Quién podrá con su presencia y impartirme bendición? Solo Cristo en su clemencia pueden dar consolación. Solo Cristo satisface mi tránsito corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Su amor no se limita en su gracia sin igual. Su merced es infinita más profunda que mi mal. Solo Cristo satisface mi tránsito corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Redención sublime y santa imposible de explicar que su sangre sacrosanta mi alma pudo rescatar. Solo Cristo satisface mi tránsito corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Cristo suple en abundancia toda mi necesidad. Ser de Él es mi ganancia inefable su bondad. Solo Cristo satisface mi tránsito corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón.